En esta agenda ya del mes de marzo, que tiene diversas actividades musicales, artísticas y que el epicentro de estas actividades están pasando por el complejo municipal del patio que nos permite con este escenario exterior poder en esta nueva etapa de pandemia poder hacer espectáculos con los cuidados que nos exige el protocolo y después con cultura colectiva recorriendo distintos barrios donde los clubes en este caso son los lugares que nos abren las puertas, las instituciones para poder llevar distintos espectáculos infantiles. Bueno, la verdad muy contentos en lo que es el ciclo verano, fue un gran desafío para todos un ciclo que lo fuimos readaptando y adaptando a las situaciones de protocolos y demás un ciclo que le agradecemos a los vecinos y a las vecinas que se han comportado de excelente manera y después los días sábados con Vera Suena, este formato de los sábados que ya lo habíamos integrado hace años al ciclo verano con distintas bandas de verazategui, bandas de rock y de distintos géneros que han participado durante todo el mes de enero, febrero y ahora en marzo iniciamos un formato que consta de distintas actividades en este complejo El Patio donde el día de ayer tuvimos el Festival Amplificadas en este mes de reflexión de la mujer un festival íntegramente realizado por mujeres y donde se expresa la ampliación de derechos y todavía todo lo que falta en esa lucha y con la banda Las Corbatas, un espectáculo infantil que creemos que va a ser el último en este complejo porque bueno, estamos muy pronto a iniciar la obra del segundo piso así que seguramente que en los próximos días va a estar arrancando entonces estamos viendo si esa agenda se traslada a diferentes puntos la actividad en sí se va a extender en distintos puntos sino va a haber un punto fijo, no va a estar el patio y si en el mes de abril probablemente volvamos al auditorio del Centro Cultura de Río Colón volviendo casi a nuestra casa, estamos súper felices porque hemos tocado muchísimas veces y bueno, en esta situación que es tan difícil para nosotros es una alegría enorme volver a estar junto a la gente de Verazategui compartir la música en familia como hacemos siempre mostrarle la música, que toda la gente se puede divertir y de que puedan conocer nuestros temas nuevos de nuestro último disco que se llama Pequeñas Revoluciones Yo así para la familia hacía mucho que no hacíamos estamos con muchísimas ganas de tocar ayer vine a ver el espectáculo y una de las chicas decía como que nos agarra como un cosquilleo porque es como retomar algo que era cotidiano pero ya no así que te da mucha ansiedad pero también mucha felicidad estos espacios son maravillosos así que como dijo Guille, volver encima a Verazategui que es nuestro hogar, nuestros inicios fueron acá es un alegrón